En este viaje a Egipto, un destino muy esperado, tenemos planeado conocer sus principales atractivos turísticos. Por ello, decidimos quedarnos un par de semanas para poder conocerlo con detenimiento y por nuestra cuenta. Y es que no sabemos si el clima será agotador, si podemos comprar las entradas sin anticipación, entre otros factores. Te cuento que esta aventura y la iniciemos en Alejandría, por lo que si deseas saber los requisitos para ingresar a Egipto, pasajes y lugares imperdibles, te recomiendo ver el primer video. Este está dedicado especialmente a las pirámides de Egipto, ya que si pensabas que solo te sorprenderán las enigmáticas Keops, Kefren y Miserino, pues acompáñame hasta el final porque no solo se tratará de pirámides, también te recomendaré qué lugares no debes de perderte cerca del Cairo, como por ejemplo la primera capital de Egipto. Para visitar los primeros lugares que mostraré, que son Memphis, Saqqara y Dashur, contratamos un taxi que nos cobró 735 libras egipcias en total por el transporte de ida y retorno, así como por esperarnos en cada lugar. Te comento que mucho antes de convertirse Egipto en un gran imperio, en sus orígenes fueron pequeñas ciudades estado independientes ubicadas a lo largo del Nilo. Y es según el flujo de este río que se distinguió a esta zona como Alto Egipto al Sur y Bajo Egipto al Norte. Y que por cierto, según la tradición Menes, identificado también como Narmer, es a quien se le acredita unificar todo Egipto, según se ilustra en la paleta de Narmer, por lo que sería el primer faraón y fundador de la primera capital, Memphis, lugar donde nos encontramos. Otro dato que quiero comentarte es que antiguamente los habitantes de Egipto denominaban a su territorio como Kem, sin embargo actualmente el nombre oficial del país es Misur, en árabe su idioma oficial, un nombre muy distinto a como se traduce en otros idiomas como el español, que es Egipto. Puesto que este proviene del latín y a su vez deriva del griego como lo comentaré a continuación. Y es que ello tiene mucha relación con este lugar, el cual fue uno de los más importantes de todo el antiguo Egipto. Tal es así que aquí se ubicaba su mayor templo del entonces Dios principal y es el lugar que originó la palabra Egipto al derivar en Ikuptá y helenizarse como a Egiptos. Por otro lado, se sabe que Memphis fue la capital desde la unificación de Egipto hasta el primer periodo intermedio. Sin embargo, a pesar de que otras ciudades asumieron dicha condición, Memphis no perdería su importancia hasta la fundación de Alejandría, época desde la cual quedaría abandonada, siendo sus ruinas material para los asentamientos cercanos e incluso para edificar el Cairo. Es así que la escasez de restos arqueológicos aún no permite determinar cuál fue su real aspecto, ya que actualmente apenas quedaron rastros de lo que fue esta gran ciudad, cuya importancia se ve reflejada no sólo en su extenso tamaño, sino en su longevidad, motivo por el cual presenta numerosos cementerios o necrópolis, los cuales demuestran la evolución de las tumbas reales desde la forma primitiva, llamada Mastaba, hasta llegar a la forma piramidal. Ya que mencionamos a los faraones, te comento que a lo largo de la historia hubo unos 300 gobernantes con dicha denominación. Aunque lo curioso es que ese no fue el título oficial, ya que procede de tiempos modernos debido a su uso en la Biblia hebrea. Los faraones eran considerados protectores del pueblo, por lo que servían como vínculo divino entre la humanidad y sus deidades. Por ello, una vez que fallecían se creía que se convertirían en dioses. Es así que para preparar dicho viaje hacia el más allá, antes de morir ordenaban construir tumbas con forma de pirámides como las de Yiza, aunque también a modo de mausoleos subterráneos como los del Valle de los Reyes que visitaremos los siguientes días. Entonces, probablemente te preguntes ¿por qué dicha forma piramidal? Para responder a ello, situémonos en donde se ubicó su origen, es decir, Saqqara. Y es que esta gran necrópolis sirvió durante más de 3.000 años como cementerio principal de Memphis. Inicialmente, las tumbas eran fosas excavadas de la tierra divididas en varias salas, luego adquirieron formas de mastabas, las cuales a su vez evolucionaron en pirámides, siendo la más antigua la pirámide escalonada del faraón Soser, primera de grandes dimensiones erigida aquí en Saqqara. Esta fue originalmente concebida como una única mastaba, sin embargo, el arquitecto Imhotep superpuso otras 5 con bases progresivamente más estrechas, por lo que resultó siendo el origen de las famosas pirámides de Giza y del resto de Egipto. Y es que Saqqara fue abandonada como cementerio real, siendo suplantada por Giza, aunque posteriormente volvió a ser utilizada. Y es debido al gran tamaño de esta necrópolis que hasta la actualidad se vienen haciendo nuevos descubrimientos de tumbas y hasta talleres de momificación. Pero ahora sí, el porqué de su forma piramidal. Según las escrituras grabadas en las pirámides, éstas servían para contener la esencia del rey para toda la eternidad, ya que éste resucitará y ascenderá para vivir entre los dioses, por lo que su forma representa una escalera o elevación hacia el cielo, siendo su ubicación un asunto crucial, ya que algunos sostienen que debía ubicarse en la zona occidental del Nilo por donde se ponía el sol. Y es que según sus creencias, el alma del faraón se debía encontrar con el sol antes de su descenso, además de considerar la entrada al inframundo en el occidente. Incluso se sostiene que las pirámides de Giza tienen una alineación que apunta hacia el cinturón de Orión, orientándose el pico de cada pirámide hacia las estrellas de dicha constelación, la cual según los egipcios correspondía a Osiris e Isis, por lo que de esta forma el alma del faraón llegará a Osiris, quien dirigiría el juicio final. Pero ya centrándonos en donde nos ubicamos ahora, es necesario comentar que luego del periodo de la pirámide escalonada de Soser, su evolución sería la pirámide acodada o romboidal del faraón Cenefero, ubicada aquí en Dashur, la cual se considera una etapa intermedia entre la escalonada y la pirámide clásica como las famosas de Giza. Respecto a la ausencia de uniformidad en la pendiente, existen discrepancias en si fue voluntaria o no, aunque es muy probable que debido a su inestabilidad durante la construcción, se continúe erigiendo desde un ángulo diferente. Otra pirámide mandada a construir por Cenefero, quien por cierto es el padre de Keops, el de la gran pirámide y maravilla del mundo antiguo, por lo que se explicaría que esta, la pirámide roja, sea el primer intento exitoso en erigir una pirámide de caras lisas o clásica, siendo la más grande de Dashur. Y aunque su nombre se deba al color rojizo de sus bloques pétreos, originariamente estaba recubierta de piedra caliza blanca. Entonces como recomendación, creo que venir a Dashur es un imprescindible en tu viaje a Egipto, ya que el costo de la entrada incluye también ingresar a esta pirámide, la cual tiene como curiosidad que es la única cuyas cámaras se sitúan sobre el nivel del suelo, a diferencia de la siguiente que visitaremos. Me dijeron que teníamos que ir de retroceso. Dicen que es más seguro. un poco de la pirámide. O sea, si, si. Ahí está el botito de Martín. Ustedes son sus botitas de Martín. Bueno, sí, la verdad es que es menos claustrofónico que Keops. Es como más espacio. menos gente la verdad que en Keogh yo me sentí así como un poco eran los canales, las vías eran más angostas, había mucha gente y aquí es como que tenemos la pirámide para nosotros es como todo un laberinto, pero acá creo que sí termina el camino como siempre yo sudando como un puerquito, Martín está como sin nada no está sudando un poco, pero no tanto, pero sí como tenemos más dificultad a respirar y siente como mucho polvo, pero no huele tan mal como Keogh, Keogh subía sudor, sí, fuerte cuéntenos en los comentarios cuál les gustó más, si está la pirámide roja o les gustó más la gran pirámide, Keogh, la más famosa déjenlos en los comentarios, por lo pronto por dentro a mí me gustó más esta más cosas que ver y más grande no sé si lo dijimos en el video, pero sí es cansado de ascender así que si no te alcanza el presupuesto para entrar al complejo de Yiza puesto que la entrada es de 240 libras egipcias y además para ingresar a la gran pirámide de Keogh serían 440 libras adicionales pues considera ir a Dashur que por 60 libras egipcias o 4 euros incluye el ingreso a la pirámide roja solo tenga en cuenta que al pagar es probable que nadie te guíe o informe de esto recuerda que todos los datos como precios de entradas, alojamientos, transporte y demás los dejo en la descripción del video y estamos yéndonos al complejo, realmente bastante cerca ayer nos fuimos para ver que podíamos comer y no nos tomó ni 3 minutos en llevar, ¿verdad? ajá, súper cerca para acceder al complejo de Yiza entre las cosas que notamos fue que los precios aumentaron solo puedes pagar con efectivo y quien atiende no hablaba inglés así que si vienen, consideren todo ello venir específicamente a este lugar fue una de mis metas viajeras y es que como sabrán, alberga a una de las 7 maravillas del mundo antiguo que por cierto, es la única que perdura pero antes de hablar de ella, les comparto algunos datos de este complejo como lo comentamos, al igual que Saqqara el complejo de Yiza fue una necrópolis según se dice, la más importante del antiguo Egipto como ausoleos datados desde las primeras dinastías sin embargo, alcanzaría su esplendor durante la cuarta cuando se erigieron las famosas pirámides de Keops, Kefren y Miserino que por cierto, estos vienen a ser sus nombres helenizados en Egipto los conocen como Khufu, Jafra y Menkaura aunque estas no son las únicas que encontrarás por aquí ya que también albergan mastabas, entre otros templos funerarios y es que no solo los faraones eran enterrados en estos tipos de tumbas con el tiempo, también lo fueron la familia real, funcionarios, sacerdotes, entre otros lo bueno es que no está siendo un calor como siempre dicen que van en Egipto, porque estamos en una temporada que es primavera y debería ser bastante calor tampoco siento mucho, no está muy fresca pero lo malo es que miren como está el cielo igual son las 11 hemos visto que a las 12 de 12 a 1 cierra la pirámide la gran pirámide Keops entonces tenemos que apurarnos un poco para eso la pirámide que aparenta ser más grande debido a que fue construida en la zona más elevada de la meseta es la del faraón Kefren hijo de Keops cuyo revestimiento en la parte superior aún lo mantiene y es que el efecto que generaba era que se viera completamente liso y reflejara la luz del sol otra construcción que encontrarás será el templo del valle de Kefren el cual se encuentra en un buen estado de conservación debido a que permaneció cubierto de arena hasta el siglo XIX creo que le dicen que tiene que se quiere tomar foto como un extranjero se cree que este tipo de templos se erigían junto a las pirámides por lo que posiblemente tenía la función de entrada dando base a esta espectacular vista en donde por cierto también podrás observar a la gran esfinge una enigmática escultura de piedra caliza con el cuerpo de un león y la cabeza de un faraón quien quizá represente a Kefren y de la cual se cree que era el sentinela de todo el complejo funerario del rey su permanencia durante los años se debe a que la arena arrastrada por los vientos enterraron el cuerpo durante mucho tiempo protegiéndole así de la erosión de lo contrario no hubiera podido preservarse ya que está hecho de capas más blandas en comparación a la cabeza que se encuentra mejor conservada a pesar de no haber estado cubierta y bueno sobre la esfinge se dicen muchas cosas como que perdió su nariz a causa de que Napoleón la destrozó con un cañonazo lo cual se demostró ser falso que presentaba una barba faraónica añadida en periodos posteriores la cual se encuentra en el Museo Británico de Londres que era de color rojizo a excepción del Némes que cubría su cabeza el cual presentaba rayas blancas y azules como también que un sacerdote ingresó al interior de la cabeza por un agujero que tenía aunque este luego fue cerrado otra de las pirámides y de considerablemente menor tamaño que las demás es la del faraón Miserino sobre el cual aún no se sabe con exactitud los años de su gobierno por lo que algunos sostienen que fue sucesor de Kefren y ahora sí la gran pirámide de Yisa es decir la del faraón Keops y es en realidad solo esta la que lleva el título de ser una de las 7 maravillas del mundo antiguo por lo que tal vez algunos se pregunten ¿por qué la del faraón Keops? ¿qué tiene esta de especial? como lo comenté anteriormente además de ser la única maravilla del mundo antiguo que ha resistido el paso de los milenios se trata de la pirámide más antigua y más grande del complejo ostentando incluso el título del edificio más alto del mundo por 3.800 años y como si esto no fuera poco no solo continúa maravillando al mundo sino también a la ciencia al esconder demasiadas enigmas respecto a su construcción y función habiendo muchas teorías al respecto y es que su duración por milenios sería un reflejo del vasto conocimiento de los antiguos egipcios sobre la arquitectura respecto a su construcción se llevó a cabo durante la cuarta dinastía y a base de aproximadamente 2,3 millones de bloques de piedra que podrían llegar a pesar varias toneladas cada uno por lo que algunos especialistas sostienen que se tardaron entre 23 y 25 años para colocar dichos bloques ya que además en su tiempo presentaba un revestimiento de reluciente piedra caliza blanca constituyendo una verdadera joya resplandeciente en todo el desierto a diferencia de lo que a menudo se cree todo apunta a que no fueron esclavos lo que construyeron las pirámides sino trabajadores quienes incluso eran ubicados en aldeas y es debido al reciente descubrimiento de éstas que se ha demostrado que se trataban de trabajadores libres y bien nutridos todo el momento más esperado vamos a entrar a la gran pirámide que hubo a esta pirámide se accede por una entrada alternativa es decir, no por lo original inicialmente el camino será recto hasta empezar el ascenso por el pasaje que da a la gran galería de forma muy peculiar como una falsa bóveda con muros escalonados estoy sudando como un parquito y luego pasamos por la antecámara hasta por fin llegar a la cámara funeraria del faraón a diferencia de las tumbas que visitaremos en el valle de los reyes las cuales son de dinastías posteriores sin forma piramidal pero sí subterráneas aquí no se presentan decoraciones ni inscripciones como si en alguna de las pirámides de Saqqara por lo que solo hallamos el sarcófago de granito se dice que al hacer las investigaciones no se hallaron ni la momia del faraón ni sus ajuares funerarios por lo que se cree que fueron saqueados en la antigüedad o aún se encuentran escondidos algo a tener en cuenta es que había un personal que indicaba estar prohibido grabar o las fotos incluso con el celular lo cual les pareció raro ya que en el ingreso no vimos ninguna indicación al respecto y por otro lado tengan en cuenta que a pesar de haber ventilación en el interior hace bastante calor y emana un olor muy peculiar de igual manera quienes sufren de claustrofobia consideran la estrechez de los pasillos e interior en general y bueno así fue nuestra visita por Memphis, Yisa y en general las pirámides las cuales recomiendo muchísimo conocer por tratarse de un testamento acerca del papel de la religión en la vida de los antiguos egipcios además de representar su potencial cultural e innovador como por ejemplo en las matemáticas y el lenguaje escrito lo cual llevó a esta civilización hacia el éxito espero que les haya gustado mucho este contenido y no se pierdan los siguientes vlogs que están por venir hasta la próxima suscríbete